Yo vi Kingsman, el origen. ¿La nueva? Tenía muchas ganas. Sí, la vi en el cine, la nueva, la de Matthew Bough. Yo tenía muchas ganas porque a mí Kingsman me encanta. La segunda no me termina de convencer, pero la primera es extraordinaria. Y aparte el director es un tipo que yo sigo desde que vi X-Men primera generación. Que todo mundo dice que es una mierda, pero a mí me fascina esa película, me encanta. Me parece de lo mejor de X-Men. Y Kikaz, que creo que también la dirige Matthew. Entonces la gente, bueno, vi algunas críticas de críticos profesionales que empezaron a decir que era una mierda. Que esta nueva de Kingsman no se parecía en nada a la original, que ya distaba mucho. Y en realidad yo salí contento del cine. Yo no sé la gente que esperaba, pero para mí esta película de origen, Kingsman el origen, es una película que sí, no tiene nada que ver, bueno, en teoría no son los mismos personajes que la película original, ¿vale? Pero está muy bien, o sea, el personaje de Ralph Fiennes, por ejemplo, el actor que conocemos por películas como Harry Potter, que hace de Voldemort, o que ha salido también en la lista de Schindler, hace un papel extraordinario, como un caballero espía, es genial. El personaje de Rasputin también me pareció extraordinario, o sea, todo en general me gustó de la película. Tiene muchos momentos raros, o sea, sí es una película como muy psicodélica en ese sentido, o sea, de que no sabe si ser seria o si ser cómica, pero es que el alma de Kingsman no es la seriedad, o sea, Kingsman no es James Bond. Kingsman es Kingsman, tiene su propio estilo, y es un estilo que raya lo cómico y también lo elegante, o sea, la elegancia de los caballeros, de cómo se vestían. Por ejemplo, el personaje de Colin Firth, que aparecía en las películas originales, bueno, en la 1 y en la 2, es un personaje como muy caballeroso, como muy elegante, muy fino, y eso mismo lo trasladan al personaje de Ralph Fiennes en esta película. Yo siento que quizás la gente esperaba algo con los mismos personajes de las dos películas que habíamos visto, y como no están esos personajes, esto se les hizo completamente distinto. Aparte ya mezcla un rollo histórico, ya tiene que ver más con personajes de la vida real, como Rasputín. Y Rasputín es un personaje increíble porque en la vida real el tipo tiene unas historias que, bueno, supuestamente murió no sé cuántas veces, que lo habían intentado matar con balas, lo habían intentado envenenar, lo habían intentado ahogar, y el tipo no se moría. Y luego dicen que tienen, esto no es broma, eh, dicen que tienen el pene de Rasputín en un frasco de formol ahí en Rusia, y que es el pene más grande de Rusia, y que con eso se habían tirado a todas las mujeres de la corte. Bueno, tiene unas historias Rasputín increíbles. Entonces, claro, es un personaje que si tú te lo robas de un libro de historia y lo conviertes a un personaje de ciencia ficción o de espionaje, pues queda fantástico, te queda como anillo al dedo. Por eso digo que esta película me encantó. Yo entiendo que es diferente porque sí, no están los personajes, pero es el universo de Kingsman, es el origen de esa organización de espías británicos. Está ahí, ya está todo el espíritu de Matthew Bowe. Pero bueno, la película creo que no funciona en taquilla o va como muy flojita. Entonces, igual y es la última película de Kingsman. Quizás hagan un reboot en unos años, no lo sé. Es triste porque es una franquicia que creo yo es sólida, es buena y es novedosa. O sea, no es un remake ni un refrito de otras cosas. Sí, yo concuerdo. No he visto la nueva, tengo muchas ganas de verla. De hecho, yo recuerdo que fui a ver Kingsman 2 por mera casualidad. Yo no conocía la franquicia. Llegué al cine, pedí la siguiente sala y entramos mi roomie y yo y dijimos, ah, pues hay que verla, ¿no? Es de espías de balazos o lo que sea, ¿no? Ni siquiera sabíamos de qué era. O sea, sí entramos, fin pedo. Nos encantó la 2 y dijimos, no mames, hay que verla 1. Y fuimos a la casa y así como salimos del cine de verla 2, vimos la 1 y dijimos, güey, buenísima. Nos encantaron las dos. Sí, siento que la 1 es mucho mejor, de hecho. Pero le está yendo muy mal a la nueva. No tan mal. Es que el asunto es que ahorita lo malo para la pandemia es diferente, ¿no? Pero no creo que recupere. Todo depende de cómo le vaya en HBO. O sea, si llega a HBO, porque ahorita Kingsman, para quien no sepa, la 1 y la 2 están en HBO. Entonces, si la quieren ver, ahí anda. No es cierto. ¿Sí está en HBO o está en Star Wars? Espérense. ¿Sí está en HBO? No sé, pero están en uno de esos dos. Está en uno de esos dos. Debe estar en HBO porque es de Warner, ¿no? Ah, ok, entonces está en HBO. Ok, para quien no sepa, la 1 y la 2 está en HBO. Si las quieren ver, son muy buenas. Y sí, es algo muy nuevo. Es una onda de espionaje con... Pues sí, con comedia. La 2 es muy cómica. La 2 es súper, súper cómica. Entonces, este... ¿Como John English? No, no tanto. No, es que John English es pura comedia. Es la diferencia. Sí, John English es como parodia. Ajá, John English es como... Pero Kingsman es chistes o comedia con sentido. Incluso la primera tiene un final increíble. O sea, el final de Kingsman uno es cómico también. Es como si hicieras una 007, pero con un personaje tipo Deadpool. O sea, no que rompa la cuarta pared ni que sea así de grosero ni nada, porque es muy elegante el pedo. Pero sí con este tipo de comedia, ¿no? Con un tipo de comedia un poco más burda, con asesinatos burdos y cosas así, que funcionan muy bien, ¿no? Este... Es muy buena. O sea, Kingsman. Y creo que yo vería muchas más cosas de Kingsman. Como tipo 007. O sea, que ya lleva, ¿qué? 27 películas, creo. Exacto, exacto. Ese es el punto. Las franquicias de espías, al igual que las franquicias de vaqueros o de superhéroes, tendrían que ser de muchas películas. Pero como Warner Bros. hace todo con las patadas, porque hay que ser sinceros, es un estudio que le sale todo mal. O sea, Justice League, un fracaso. La de Zack Snyder, otro fracaso. Todas las películas del universo de Zack Snyder únicamente han funcionado Aquaman y Wonder Woman. Y de ahí en fuera, párale de contar, porque las demás han sido fracasos o medios fracasos. Entonces, con Kingsman lo mismo. O sea, en lugar de que sigan la línea y de que hagan una franquicia que pueda durar muchos años y que reemplacen a los actores constantemente, como lo hace James Bond, la cagan y hacen un, ¿cómo se le llama? Una precuela que no, deja tú que estemos en pandemia, que las críticas no ayudaron porque todos estaban vapuleando la película. Y realmente no, realmente es Kingsman. El problema es que no son los personajes, no es el universo original, ¿me explico? Sí. Tal vez eso es lo que maltó a todo, porque tienen muchas historias, podrían hacer muchas historias de ese pelo. Pues, véanla, está en cines y probablemente en 45 días menos, porque creo que salió hace dos o tres semanas, en menos tiempo va a estar en HBO. Entonces, en un mes y algo va a estar en HBO. Véanlas, son buenas y no las han visto bien. Véanlas, son buenas y no las han visto bien.